Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la sinusitis. La sinusitis es un término que se utiliza para designar la inflamación, irritación también e hinchazón de los senos paranasales. Esto está generalmente provocado por alguna infección, pero ahí está la inflamación, irritación e hinchazón de los senos paranasales. Bueno, también llamados senos paranasales. Son unas cavidades óseas en la cara, llenas de aire húmedo, que se encuentran dentro de los huesos de la cara. Generalmente, pues, nos ubicamos, cuáles son, porque rodean la nariz. Ahí están. Esas cavidades óseas. Sí, exactamente. Digamos que no están llenas más que de aire, están huecas las cavidades. Estos senos frontales se encuentran en el área que hay cerca de las cejas. Los senos maxilares dentro de los pómulos, los huesos de las mejillas. Los senos hermoidales entre los ojos, esfernoidales detrás de los hermoidales. Bueno, ahí están las cavidades. Esas cavidades, bueno, cuando estamos sanos, están llenas de aire, estos senos nasales. Eso hace que los huesos faciales sean menos densos, que nos pese menos la cabeza en sí, la cara. Pero están huecos. Nos hace que, pues, esa parte esté más ligera. Claro que también influyen en cómo nos suena la voz. El timbre que llamamos. Suena diferente en cada persona. Cada persona tiene su timbre. A veces podemos determinar que una voz se parece a la otra, pero cada quien tiene su timbre, tiene su voz. Y tiene que ver con eso, con las cavidades. Los senos paranasales o nasales. Bueno, puede haber infección también. Vamos al punto, ¿no? Puede haber infecciones por virus o por bacterias. O incluso por ambos a la vez. Esto es lo que provoca la sinusitis. Sea que sea por virus o bien por bacterias, tenemos sinusitis. Por ambos, igual, tenemos sinusitis, una infección. Por lo general, cuando la persona está resfriada, pues, también tiene los senos nasales inflamados. En estos casos, cuando hablamos de resfriados, se trata de una sinusitis vírica por virus. Ahora, también las alergias pueden evolucionar a sinusitis. Hay que tenerlas, entonces, también. Porque, entonces, vamos a tener la alergia y vamos a tener, también, sinusitis e inflamación de los senos nasales. Entonces, cuando la congestión nasal, o sea, cuando tenemos la nariz tapada, esto es debido a un catarro común o a una alergia. Entonces, no, esta situación no permite que los senos nasales drenen adecuadamente. Entonces, las bacterias pueden quedar atrapadas dentro de los senos, provocando una sinusitis bacteriana. Las personas que están afectadas por una sinusitis bacteriana, bueno, se suelen encontrar peor que quienes padecen una sinusitis vírica. Por lo general, entonces, la sinusitis bacteriana cursa con más dolor facial y más inflamación también que las víricas. Y también, claro, puede cursar con fiebre. Habrá que citar, entonces, cuáles son los síntomas, cuáles son los signos, para estar al pendiente, ¿no?, de que no nos vaya a tomar desprevenidos o bien para evitar que siga avanzando el padecimiento cuando recién se presenta. Bueno, la persona cuando padece de sinusitis bacteriana, experimenta los siguientes signos y síntomas. Vamos a enumerarlos. Bueno, primeramente, nariz tapada o secreción nasal. Que esta secreción nasal acompañada de una tos diurna, o sea, durante el día. Y pues puede durar, no sé, 15 días o más. Sin mejoría, si es que no nos atendemos pronto. Hay eliminación continua de mucosidades. Estas pueden llegar a ser densas, verdosas. Igual por la nariz, ¿no? A veces acompañada de goteo post-nasal, ¿no? O sea, se nos va directamente por el interior, a la garganta, ¿no? Esa eliminación continua de mucosidades, decimos, a veces densas, a veces verdosas. La persona experimenta un dolor sordo, persistente. Y es inflamación alrededor de los ojos. Tiene sensibilidad o dolor al tacto, aquí en los pómulos, o alrededor de ellos. Hay una sensación de presión dentro de la cabeza. Sí, sentimos que nos va a explotar, decimos. Hay dolor entonces de cabeza. Sobre todo, fíjense bien, cuando uno se levanta por las mañanas o al ingrinarse, cuando uno se agacha. Duele la cabeza y siente uno como que una piedra está adentro, como que cayó al frente, ¿no? Hacia nuestra, pues, misma parte que así llamamos, frente. La persona, pues, despide mal aliento. Incluso, aunque se acabe de lavar los dientes, pues, tiene mal aliento. Hay dolor en los dientes. Los dientes de la mandíbula superior duelen, ¿eh? La fiebre puede ser superior a los 39 grados Celsius. Sea así, una fiebre que habrá que ir atajando, habrá que ir atendiendo, para que no se dispare demasiado. Ahora bien, algunas personas van a experimentar una tos seca, ¿no? Y esa tos, pues, no les deja dormir bien, no pueden conciliar el sueño. Otras personas pueden tener molestias estomacales. O bien, náuseas, ¿no? También náuseas. Habrá que prevenir, ¿no? Hay que hacer mejoras en el entorno doméstico. Se puede utilizar, por ejemplo, humidificadores. Tanto antes como después, ¿no? Porque a veces hace mucho frío. Entonces, pues, se irritan los senos nasales. Y eso hace susceptible, ¿no? Que estén secos los senos nasales o la misma nariz. Nariz, ¿verdad? Que tenga sequedad, pues, deja colar. Que pasen libremente los gérmenes. Que ya vimos, pues, que es una situación en la cual habrá que estar atentos, ¿no? Esa sinusitis. Una inflamación nasal. Sí, son síntomas. Hay otros signos también, ¿eh? Por ejemplo, duele el oído. En los niños se nota mucho, ¿no? Cuando tienen sinusitis. Porque a veces, aunque todavía no hablen, se jalan su orejita. Constantemente, al mismo tiempo, pues, que tienen fiebre. O tiene, pues, el llanto. Intenso, ¿no? Pues que habrá que atenderlo, ¿no? Pero en sí, pues, duele el oído. Duele la mandíbula superior. Duelen todos los dientes, a veces, ¿eh? No nada más los de arriba. A veces, todos. Esa tos que decimos coloquialmente, que es carraspera. Duele la garganta. La persona también se siente muy fatigada, ¿eh? Esto es importante determinarlo, porque muchas de las veces nos asociamos. Y pensamos que, pues, es otra cosa. O lo atendemos por separado, ¿no? Cuando bien podemos hacer un tratamiento donde se atienda todo a la vez, ¿no? Un solo tratamiento. Porque de lo contrario, pues, nos empastillamos, ¿no? Y nos llenamos de cajas como si fuéramos al súper. Bueno, entonces, vamos a puntualizar la sinusitis, que puede ser crónica cuando, pues, ya pasó de la fase aguda, ya tiene tiempo que no lo resolvemos, pues, ya se vuelve crónica, ¿no? Esta se va a producir cuando los espacios dentro de la nariz, bueno, dentro de la nariz y la cabeza. Lo que llamamos en los paranasales, están hinchados, están inflamados. Cuando ya tiene tiempo, pues, ya decimos que es crónico, cuando ya pasó de tres meses. Pues, a pesar del tratamiento, a veces no podemos contener, pero, sin embargo, con las plantas vamos a elaborar una excelente estrategia para resolver. Esta afección, pues, interfiere en la forma en que el moco drena normalmente. Hace que la nariz, entonces, se congestione, que se tape, ¿no? Respirar por la nariz puede ser difícil para las personas que tienen esta inflamación. Y luego, pues, el área alrededor de los ojos suele sentirse hinchada, suele sentirse muy sensible. Y tenemos que ver, para elaborar nuestra fórmula, pues, qué es lo que, pues, incluye, ¿no? ¿Cuáles son los factores? Puede haber crecimiento en los senos paranasales de pólipos. O bien hay inflamación del revestimiento de los senos paranasales. Cuando ya es así, pues, se llama rinocinusitis crónica. Y, bueno, personas de cualquier edad pueden padecer sinusitis. Entonces, hay infecciones, ¿eh? Por eso es de que tenemos que buscar, básicamente, que haya plantas antisépticas en nuestro tratamiento. Puede ser cualquiera, ¿no? Ya vimos que puede ser un virus, una bacteria, pero también puede ser, pues, las personas que tienen alergia. Y hay tres tipos de sinusitis, ¿eh? Para que estemos al pendiente, ¿no? De que cuando aparece la sinusitis aguda, pues, no dura mucho, pero hay que atenderlo, ¿no? De igual. Generalmente, pues, bacterias, ¿no? Que andan proliferando ahí en los senos paranasales. Luego la crónica, ¿no? Que es cuando los senos paranasales están hinchados. Ya pasó de tres meses. Pueden ser también hongos, ¿eh? Bacterias, hongos, virus. Por eso hay que utilizar nuestra estrategia, pues, plantas antisépticas, ¿no? Que atajan todos los gérmenes. Luego hay sinusitis subaguda. Bueno, es un tiempo en el cual la hinchazón solo dura entre uno y tres meses. Bueno, habrá que tener mucho cuidado, ¿no? Para los factores de riesgo. Por ejemplo, cuando el menor va a las guarderías, a las escuelas. Bueno, donde no se tienen todos los cuidados, pues, habrá que estar al pendiente de no contagiarse, de no infectarse. Puede ser también, ¿no? Para muchas personas que, pues, se someten a cambios de altitud, o sea, bucean, ¿no? Por ejemplo. O viajan y vuelan. También ese puede ser un factor que le provoque, ¿no? Que tenga sinusitis. Pusear es más común. El tabaquismo, pues, también. Porque, pues, estamos siendo vulnerables porque estamos debilitando el sistema inmune. Ah, pues, así mismo, ¿no? El sistema inmunitario, cuando está debilitado, pues, es otro factor. Puede ser por alguna quimia. Pues, hay que fortalecernos, ¿no? Que hay que considerar todos esos factores para que vayamos evadiéndolos, ¿no? Retirándonos de ellos. Y ya vimos los síntomas, ¿no? Generalmente, mal aliento, ¿no? Entonces, cuando se tiene mal aliento, pues, también se tiene pérdida del sentido del olfato. Decimos así, claramente. No huelo, no detecto. Porque tengo, pues, mal aliento, tengo sinusitis, tengo mi nariz tapada. Claro que hay tos diurna, ¿no? Pero también muchas personas que experimentan tos que generalmente empeora por la noche. Tiene fatiga, tiene sensación de malestar general. Ese dolor que estamos platicando hace un momento, de dolor similar a una presión, se percibe detrás de los ojos. Hay sensibilidad facial, o sea, así decimos, me duele toda la cara. Hay congestión, sí, claro. Puede haber dolor de garganta. Y lo que llamamos goteo retronasal, ¿no? Que es tan molesto, tan incómodo. Bueno, pues, eso es lo que vamos a atender el día de hoy, ¿verdad? Vamos a, pues, utilizar una fórmula que lleve exactamente los requerimientos de protección que necesitamos y las acciones terapéuticas que vamos a utilizar. Plantas antisépticas, claro. Ya vimos que es importantísimo, ¿no? Plantas antitérmicas, pues, para que no se eleve mucho la temperatura, para que se... Pues, el cuerpo se libere de mucho calor a través de los poros, los poros de la piel. Antihistamínicos, bueno, por la cuestión de las alergias, ¿no? Plantas pectorales para sacar la frialdad. Porque también por frialdad, ¿no? Miren, muchas personas lo que hacen es, por la prisa, ¿no? O en algunas regiones donde no hay poca agua. O, pues, las personas que utilizan maquillaje. Se enjuagan su cara. Sí, con agua fría. Como esté, ¿no? A veces es caliente, pero el clima es frío. Entonces, se enjuagan su cara, pues, se están lavando su cara. No todo el cuerpo. Nada más la cara, porque a veces, pues, no quieren mojarse el cabello, porque lo tienen largo y luego, pues, tardan en secarse. Entonces, nada más se lavan la cara. Entonces, pues, se da un enfriamiento, ¿no? Digamos, una rehúma en la frente. Duele, ¿no? Duele la frente mucho. Duele las sienes. Esa consecuencia de ese hábito que quizás pudiéramos nosotros, pues, cambiar, ¿no? Porque sí, lavarse únicamente la cara y no todo el cuerpo genera ese tipo de dolor en las sienes, en la frente. Y así, nosotros le llamamos en medicina tradicional reumas en la frente. Porque sí hay unos tendones, unos nervios aquí en la frente y por atrás de los oídos que, pues, son sensibles a los cambios de temperatura que les provocamos lavándonos la cara únicamente y no todo el cuerpo. Igual, si uno se moja, hay que bañarse, ¿no? Una lloviznita en la cabeza, que a veces nos agarra en la calle, en el campo. Bueno, lo mejor es llegar acá y bañarse. O sea, hay que emparejar la temperatura. No estoy diciendo que tienen que bañarse con agua caliente o con agua fría. La que agrijan está bien. Incluso puede ser fría, si ya está acostumbrado. Porque hay que unificar la temperatura. Porque está dispareja y entonces ahí es donde vienen los problemas tipo reumático, ¿no? De dolor. Que duele la cabeza, que duele la frente, que se resfría uno. Porque no está pareja la temperatura. Siempre hay que buscar que se empareje. Hay que bañarse completito. ¿Sí? Si se llovizno tantito, pues llegando a casa, lo mejor es bañarse completo. Bien, pues vamos al cuarto y regresamos. Bien, pues vamos a atender este tipo de padecimientos en donde, pues si hay infección, si algunos hábitos que tenemos que cambiar, como eso de nada más lavando la cara. Todo completo. Bueno, pero también hay otras situaciones, ¿no? Tenemos que atender debidamente. Hay que solucionarlo. Entonces utilizar las plantas que son más adecuadas, las que reúnen más acciones terapéuticas, de las cuales vamos a echar mano para estructurar nuestra fórmula. Uno de los componentes muy efectivos para una fórmula que tenga por misión atender los resfriados, las afecciones respiratorias y otras cualidades que vamos a ir enumerando, pues son básicamente del dólar. El dólar, pues es similar al eucalipto, en su aroma. Su forma es diferente. Sus cualidades son un poquito diferentes. El dólar es una planta estupenda. Cuando el eucalipto, así, más fácil de comprenderlo, pero tiene además otras sustancias. Su hoja es redonda. Plateada. O sea, se ve blanco plateado. Ahí se ve bastante atractiva. Bueno, pues ahora vamos sobre sus propiedades. Es muy eficaz como antiséptico, o sea, para eliminar los gérmenes, sean virus, bacterias o también hongos, también los desactiva, ¿no? Los combate. Entonces decimos que es un desinfectante ante procesos virales. Así mismo, una ventaja que tiene bastante notable es cuando se encuentran congestionados los pulmones. Mucha mucosiedad, ¿no? La persona, pues no puede respirar bien. Le falta oxígeno, decimos, ¿no? Se le nota porque está muy fatigada. Su color, pues, es enlisa, es verdoso. Entonces, pues hay congestión, ¿por qué? Pues escuchamos sus pulmones, escuchamos cuando en su respiración se muestra tanta agitación que desde luego habrá que expandir, habrá que aumentar el espacio interior que tienen los pulmones para que transite libremente el aire, ¿no? El oxígeno. Pero hay mucha mucosidad, entonces habrá que fluidificar primeramente esa mucosidad. A esto se le llama espectorante, una acción espectorante que tiene esta planta. Entonces adelgaza la mucosidad que ya está muy espesa, está muy densa y empieza a arrojarse, ¿no? A sacarse, a desprenderse. Eso descongestiona los pulmones. Y ya podemos respirar mejor, por supuesto. Ahora, pues, su aroma, muy grato, también permite que, pues, no tengamos mal aliento. Mucha gente lo usa exclusivamente, ¿no? Bueno, hace su tratamiento al mismo tiempo que está teniendo vía respiratoria, está descongestionando pulmones, bronques y demás, pues, está mejorando, pues, ese aliento fétido que a veces, pues, ya se lo han marcado, se lo han indicado, pues, sí es penoso. También se utiliza incluso para desinfectar heridas porque uno lo toma y dice uno, bueno, se me hace que nada más su uso es interno, ¿no? También se puede utilizar por fuera. Se pueden desinfectar las heridas. Fíjense, si es para desinfectar heridas, que, pues, cuando están externas, desde luego están muy expuestas y las protege bastante bien. Alguien debe hacer lo mismo, ¿no? No permite que nos infectemos. O sea, si hay una infección, pues la combate. Una cosa muy importante en esta planta, que estimula el funcionamiento del sistema inmune, a veces, pues, lo traemos, decimos, bajoneado, ¿no? Lo traemos sin fuerza, muy débil, ¿no? Hemos estado ya con otros padecimientos y vamos saliendo de uno y caemos a otro y, bueno, el sistema inmune no alcanza a fortalecerse. Entonces, necesitamos utilizar plantas que, al mismo tiempo que nos están ayudando, resolviendo un problema pectoral, un problema de, pues, de vías respiratorias, decernos paranasales que están infectados, que están inflamados, que están hinchados, pero también que obtengamos la ventaja de estar estimulando, de estar fortaleciendo como inmunomodulador el vegetal que estamos utilizando para resolver. Entonces, también para estimular. Esa sí ya es una adicional muy importante, ¿no? Que tengamos una planta que eleve el sistema inmune. Y esto es lo que hace, ¿no? Entonces, pues, si enumeramos sus propiedades, son bastantes, ¿eh? También es antiviral, es muy reconocido. Hay estudios científicos que lo demuestran, es antibacteriano. Entonces, eso nos protege de diversas infecciones. O sea, cuando se trata de matar bacterias, es fuerte, sencillamente. Decimos que tiene una cualidad que se llama balsámica. Esta cualidad, esta acción terapéutica, es aquella que ayuda a mejorar la respiración. Claro, hay casos de obstrucción, como ya narramos, acerca de obstrucción por flema. Pero a veces por la misma inflamación, por la misma hinchazón. Necesitamos que fluidifiquen, ¿no? Que se desinflame para que tengamos más espacio, más diámetro para recibir el aire, ¿no? Para, pues, tener suficiente oxígeno. Bueno, para eso es, y para algunas cosas más, que nos va a complementar la información. Jorge Iván, que está con nosotros. Jorge Iván, bienvenido. Adelante, te escuchamos. Muchas gracias, maestro. Efectivamente, el dólar es un excelente recurso para fortalecer el sistema inmunitario. Este flabonoide, particularmente, es una planta que contiene abundante quercetina, es decir, un flavonoide, que también resulta ser el responsable del color de sus hojas cenizos verdosas. Y, bueno, pues, este flavonoide actúa, a su vez, como un antioxidante, pero también actúa como un inmunostimulante. Ello, bueno, pues, nos da la indicación de que la planta resulta ser una excelente opción para tratar diversos trastornos de tipo infeccioso. También es importante mencionar que dentro de la estructura química de la planta vamos a encontrar la presencia de un aceite esencial muy abundante, que es el cineol. Este aceite esencial, bueno, pues, es responsable del efecto antiséptico que tiene el dólar. Es decir, puede ser empleado para destruir los gérmenes que infectan a un organismo vivo o inclusive también para evitar su existencia. También hay otros aceites esenciales muy importantes, como es el caso del pineno, el alfapineno y el limoneno. Estos, además de ser responsables del agradable aroma que tiene la planta, también son responsables de una acción bactericida que ejerce el dólar. Entonces, si nosotros aprovechamos todos estos componentes esenciales, estas acciones tanto antiséptica como bactericida, bueno, pues, podemos apoyarnos con ellas para eliminar o inclusive para impedir el crecimiento de algunos gérmenes que son muy comunes, que son muy frecuentes y como es el caso de los estafilococos o como es el caso de las cándidas. Los primeros, bueno, pues, generalmente son componentes bacterianos que causan afecciones en las vías respiratorias de manera muy común y, bueno, los segundos corresponden a hongos, corresponden a levaduras y, bueno, pues, son causantes de infecciones de este tipo que generalmente se encuentran asociadas a tejidos mucosos. De igual manera, hay que destacar que el dólar tiene componentes muy abundantes como es el caso de los taninos y, como ya mencionábamos, el caso de los flavonoides. Estos son responsables de un efecto bacteriostático que realiza la planta. ¿Qué significa? Que, bueno, la planta tiene la capacidad de inhibir la reproducción de las bacterias. Esta acción, si bien es cierto, no produce la muerte de una bacteria, también lo es que impide su reproducción. Como consecuencia de ello, provoca que la bacteria envejezca y que muera sin dejar ninguna consecuencia negativa, ningún efecto infeccioso de carácter bacteriano, o de carácter particularmente que se asocia a afecciones respiratorias. De igual manera, hay que identificar que muchos de los componentes que se encuentran presentes en el dólar tienen efectos, como ya se mencionaba, antimicóticos o antifúngicos. Estos efectos se pueden aprovechar tanto en uso interno como en uso externo. Podemos atacar internamente aquellas afecciones fúngicas que se producen en la garganta, aquellas afecciones fúngicas que se producen en el tracto respiratorio, pero también se puede aprovechar la actividad antifúngica de la planta para atender cuestiones, por ejemplo, asociadas a la candidiasis vaginal. En este caso, el uso es externo y es a través de la aplicación de baños de asiento. Hay que mencionar también la importancia que tiene esta planta para los diabéticos. Es una planta con actividad hipoglucemiante. Esto se debe particularmente a que contiene sustancias como es el caso del daucosterol, contiene quercitina y también contiene ácido ursólico. Estas sustancias químicas en su conjunto actúan como un hipoglucemiante, lo que quiere decir que la planta nos ayuda a disminuir los niveles de glucosa que se presentan de manera excesiva en la sangre. Entonces, bueno, pues puede ser útil para el tratamiento de la diabetes, ayudando a la persona diabética a controlar sus niveles de glucosa en sangre o inclusive puede utilizarse para prevenir esta enfermedad, ya que tiene la capacidad también, gracias al ácido ursólico, de inhibir los procesos inflamatorios que llegan a generarse en el páncreas y que como consecuencia de ello se interfiere con una correcta producción y secreción de insulina de buena calidad. Entonces, bueno, pues vamos a aprovechar esta planta también para esos efectos. De igual manera, tiene efectos antiinflamatorios muy reconocidos. Estas propiedades pueden ser aprovechadas para atender diversas afecciones de carácter reumático y muscular. Por ejemplo, es muy común utilizar el dólar, ya sea en uso interno y uso externo a través de compresas, para tener artritis reumatoide. Particularmente, tiene la capacidad de desinflamar y también tiene una actividad analgésica, lo que significa que va a mitigar el dolor de la articulación afectada y va a disminuir la hinchazón que llega a producirse en la misma. Puede ser empleado inclusive para atender problemas de artrosis. ¿Por qué razón? Porque, bueno, pues inhibe aquellos procesos que se asocian al desgaste del cartílago de las articulaciones y que especialmente llegan a suceder en la columna, en las rodillas, en la cadera, en las articulaciones de las manos y de los pies. En este caso, hay que reconocer que la planta también tiene componentes nutricionales muy importantes que ayudan a reconstituir estos tejidos articulares. Y bueno, por supuesto, va a desinflamar y va a minimizar el dolor que se presenta en los mismos. Por otra parte, hay que mencionar que es una excelente opción para atender trastornos que llegan a manifestarse en la boca, como es el caso de la gingivitis. Es decir, cuando hay mucha inflamación y sangrado en las encías, ya sea por la presencia de una bacteria, que es lo más común, en este caso, los enjuagues con la cocción que resulte del dólar va a ser una excelente opción. Por último, bueno, pues también puede aprovecharlo para atender las aptas bucales. Es decir, aquellas llagas que llegan a presentarse, a manifestarse en la boca. En este caso, el dólar va a contrarrestar la infección que las produce y también va a cicatrizar las mismas. Maestro. Vamos a dar corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos aquí preparados para elaborarle sus fórmulas aquí en cabina. Listos para contestarle. Bien, no se lo olvide proporcionar un correo. Si es que usted necesita alguna fórmula para que a ese correo le llegue, que usted nos indique. Nuestra fórmula del día la colocamos directamente en nuestra página para que ahí la tenga disponible. Y también puede reenviar a un amigo, a un cercano, a un pariente. O bien puede adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea. La página para que la visite en la dirección es entonces www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También puede comunicarse a través de Twitter arroba la voz-bajodelangel o a través de Facebook El Ángel de Tu Salud México Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores En Ixtapalapa Calle Enrique Corona, número 14 Casi esquina con Avenida Ermita, Ixtapalapa A pocos pasos y espaldas de la estación del metro Estación Ixtapalapa Teléfono para informes 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 La atención es de lunes a sábado Línea de ayuda al volar, ya sabemos Aquí hablamos para Si no podemos salir, claro está Pues podemos nosotros solicitar nuestra fórmula vía telefónica Con entrega a domicilio, si así lo deseamos Teléfono anotamos Asistencia Incluso para entrega a domicilio Marcamos el teléfono Damos la fórmula y también la entrega 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 El horario es de 9 de la mañana a 6 de la tarde De lunes a sábado Línea de ayuda al volar, ya no se lo olvide Tienda en Texcoco Tienda autorizada En Nicolás Bravo, número 214 Primer piso, Colonia Centro Entre Fai Pedro de Ganti y Leandro Valle A una cuadra de la Catedral En Texcoco, Estado de México Anotamos el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 Anotamos en la Ciudad de México Este es en el Centro Histórico En la calle 5 de Febrero Número 48 Número 48, calle Esquina Conmesones Y a una cuadra De la Farmacia París Anotamos el teléfono para informes 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 En Circunvalación En la Merced Cerca del Mercado de los Dulces Tienda autorizada Tienda autorizada En la Avenida Número de Circunvalación Número 420 Local 4 Entre General Anaya y Zavala Y a una cuadra Del Mercado de los Dulces Anotamos el número telefónico Para informes 55 54 91 16 81 55 54 91 En Huipulco En Huipulco También tienda autorizada Calzada de Tlapa Número 4450 Local de Colonia San Lorenzo Huipulco Enfrente de un Bips A cuadra y media De la estación Del tren ligero Estación Huipulco La atención es De lunes a sábado El número telefónico La anotamos 55 55 73 74 90 55 55 73 74 90 Bien, continuamos Vamos a elaborar Nuestra fórmula del día La fórmula que pues Desde luego es para Recuperar la operatividad De vías respiratorias ¿No? Esto incluye Los senos paranasales ¿No? Los huecos que tenemos ¿Verdad? Alrededor de la nariz Al interior Claro En donde pues Cuando están infectados Bueno Hay inflamación Hinchazón y demás Dolor Molestia ¿Y qué más? Bueno Pues la nariz Está tapada ¿No? O secreción nasal Que Se acompaña de tos Decimos Diurna Pero a veces también Muy partida La nocturna ¿No? También Eliminación Continua De mucosidad Escurrimiento ¿No? Y también Puede Esa mucosidad Volverse muy densa Muy verdosa O también hay goteo Que llamamos Post nasal ¿No? Como por atrás Un dolor sordo Persistente Inflamación Alrededor de los ojos Sensibilidad O dolor Al tacto En los pómulos O alrededor Dolor de ellos Una sensación De presión Dentro de la cabeza Insoportable Dolor de cabeza Entonces Sobre todo Al levantarse Por las mañanas O al inclinarse ¿No? Mal aliento Incluso Incluso Después de la masa En los dientes Y luego Pues hay dolor En los dientes De la mandíbula Superior A veces Todos Hay una fiebre Superior A los 39 grados Centígrados Bueno Cualquiera Que sea la molestia Aquí Estamos presentando El cuadro Cuando hay Sinusitis Y otras Alteraciones Más que Pues A la persona Acompañan Porque no ha resuelto Bien Hagamos la fórmula Utilizamos Lo siguiente Utilizamos Hierba de la gracia Propolio de abejas Bolsa del pastor Guaje sirial Licopodio natural Dólar Va de nuevo Hierba de la gracia Propolio de abejas Bolsa del pastor Guaje sirial Licopodio natural Dólar Bien Mezclamos Las plantas Juntas por partes Iguales Ya mezcladas Una cucharada Sopera Para un litro de agua Diez minutos De hervor Se toma Después de cada alimento Después de cada alimento Vamos a elaborar Ahora nuestra fórmula Con suplementos O cápsulas Ortiga con vitamina D3 Té verde estandarizado Aspartato con complejo B Probióticos con vitamina B6 Nuevamente Ortiga con vitamina D3 Té verde Aspartato con complejo B Probióticos con vitamina B6 Bien De estas cápsulas Pues una de cada una Y las tomamos Antes de cada alimento Ahora Como suplemento adicional Vamos a mencionar Un jarabe Lo pueden tomar solo Como coadyuvante De la fórmula Como gusten Esto es para proteger Vía respiratoria Sistema inmune Pues es para Elevarlo Para fortalecerlo Utilizamos entonces Ahora Jarabe Ajo negro Con própolis Jarabe de ajo negro Con própolis La clave es 36.11 No se lo olvide 36.11 Se va a tomar Una cucharada Pues antes De cada alimento Una cucharada De ajo negro Con própolis En jarabe Diariamente Y con eso Ya tenemos El tratamiento Ya muy completo Vamos a dar corte Regresar Bien Continuamos Vamos a dar Atención A la gente Que nos llama Vía telefónica Vamos a contestarle Sus llamadas Iniciamos Buenos días ¿Con quién hablo? Buenos días Buenos días Doctor Rodrigo ¿Cómo está usted? Bien Gracias Está bien Me gusta Hablar con usted Yo soy la ¿Con quién hablo? Yo soy Yo soy La señora Carmen Carmen García Ah bueno Dime ¿Qué te ayudo A tus órdenes? A ver si me da Una fórmula Que estoy Padeciendo Gastritis Sí Sí Claro que sí ¿Qué más? Crónica Ya de mucho tiempo Pues Sí ¿Qué más? Crónica Luego este Luego estoy pasando De De Hemorroides Sí ¿Qué más? Hemorroides Luego como voy al baño Me arde mucho En el recto Hasta a veces con Con sangre Sí Ajá Luego tengo los intestinos Muy Muy inflamados Los intestinos Sí Muy inflamados Luego Me arde Me arde De los intestinos Por la gastritis Ajá Sí ¿Qué más? Y este Luego tengo mi piel Muy este Delgada Sí Me duele Luego me duele a veces La cabeza De lo que me arde Mi estómago Por la gastritis Por Por el Sí O por el Hemorroides A veces me duele La cabeza A veces Me siento muy 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 Destresado A veces Estresado Ajá A veces Pero pues me da dolor A veces Ya de mucho tiempo ¿Qué edad tienes? Tengo 56 años ¿Cuánto pesas? Pues más o menos Cuando yo fui a la clínica Me pesaba yo 53 Ya tiene como dos años Que me pesé En la clínica Más o menos Bueno Ajá Sí está bien Entonces te hago Tu fórmula Ajá ¿Y qué? ¿Lo apunto O lo apunta La señorita? Las dos cosas Si quiere hacer Que lo apunten Y que te lo digan Después Bueno Entonces vamos a Empezar Haciendo la fórmula Utilizamos Gorongoro Que es la planta Quieje La que va a gobernar Bueno Bueno Entonces Gorongoro Quina amarilla Pimienta de jamaica Utilizamos Sañate Chaparro amargoso Aquí es muy importante Y luego también Cinco llagas Pues fue así Entonces Gorongoro Quina amarilla Pimienta de jamaica Sañate Chaparro amargoso Cinco llagas Meclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos De amor Se toma antes De cada alimento Ahora vamos con suplementos Utilizamos chicalote Utilizamos Iscate Arándano azul Cápsulas de nopal Fue así Chicalote Iscate Arándano azul Cápsulas de nopal De estas cápsulas Una de cada una Y se toman antes De cada alimento Me dio gusto atenderte Bien Atiendo a la siguiente persona Buenos días ¿Con quién hablo? Buenos días Buenos días ¿Con quién hablo? Con Lucía Olvera Lucía Olvera Bien ¿En qué te ayudo? Adelante Te escucho Sí, este Doctor Mire Me dio a mí La enfermedad Que anda ahorita El contagio Sí Y ahorita estoy Padeciendo las secuelas Bueno Vamos a atenderlas entonces No te preocupes Dime cuáles son las que tú tienes Mire Me duelen todos los huesos Las articulaciones En las rodillas Ya no tengo cartílago Sí Y este Y luego me Me perjudicó Me descontroló La La glucosa Porque me Tomé mucha Cortisona Coagulante Antibiótico Sí Y En el ojo derecho Tengo una catarata Sí Y en el izquierdo Yo veía muy bien Pero Le digo Con ese problema Ya no veo bien Veo muy borroso Muy borroso ¿Qué más? Y le digo Pues me duelen Todos los huesos La cadera La espalda Los hombros La rodilla Los pies para abajo Bueno Me hacen hasta chillar Sí Tanto duro Y me tomo un pedacito De pastilla De cortiona Pero ya no quiero tomar Pero ya no quiero tomar eso Porque hace daño Sí Entonces yo le pido De favor Que me dé una buena Fórmula Sí Un gusto Hombre Y estoy Estoy estriñida ¿Qué edad tienes? 80 años 80 ¿Tienes estreñimiento también? Sí Me estriño No me estriñía yo así Pero ahora sí Me he estriñido Y este Y de las vías De las vías urinarias Doctor ¿Qué tienes? Infección en las vías urinarias ¿Hay infección ahí? Bueno La atendemos también Sí doctor Bueno Hagamos la fórmula entonces Utilizamos lo siguiente Utilizamos Te zapoteco Álamo negro Vamos a utilizar copal chino Encino también Tarapeni Y vamos a utilizar también Ah por lo de la diabetes ¿no? Lágrimas de San Pedro Ya quedó muy bien Entonces te zapoteco Álamo negro Copal chino Encino Tarapeni Lágrimas de San Pedro Mezclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos de hervor Se toma como agua de uso Ahora vamos a utilizar lo siguiente Vamos a utilizar Calcio de coral fosilizado Aceite de salmón Astrágalo Omega 3 Quedó bien Calcio de coral Aceite de salmón Astrágalo Omega 3 Bueno pues Vamos a utilizar De estas cápsulas Una de cada uno Y vamos a tomarlas Antes de cada alimento Me dio gusto atenderte Bien Atiendo a la siguiente persona Buenos días ¿Con quién hablo? ¿Con quién hablo? Bueno Habla Jesús De Chihuahua Ah Jesús Adelante Te escucho Dime ¿En qué te ayudo? Me tengo 71 años Sí Mido 1 76 Sí Y peso 92 kilos Sí ¿Qué te sucede? Mi problema fue que Hace 25 días Se me paralizó el cuerpo De la mitad Hacia el lado derecho Toda la derecha Sí ¿Qué más? Toda la derecha Ok Y luego Bueno Me hicieron estudios De la cabeza Del cerebro Del corazón Y todo eso Y Y todo Todo estoy bien Sí Está extraño Le comento Primera vez En mi vida Que a mí me pasa Algo Así Sí Ni resfío Ni nada Gracias a Dios Soy buen sano Bien sano Por alimentación Y por sus Hierbas que tomo de usted Sí Claro Ahora Al tercer día Al tercer día Que me quedé Inmóvil Sí Me paré Me paré Hice el 6 de un intento Me quedé parado Pero sin moverme Al quinto día Ya empecé a mover El pie derecho El pie izquierdo El pie derecho Levantarlo Bajándolo Levantarlo Y subiéndolo Bueno No te preocupes Te hago tu fórmula Ya te entendí todo Bueno Hagamos la fórmula Lleva lo siguiente Lleva salvia de bolita Teotomy Bambuchino Cola de zorra Albaca común Bársamo del Perú Bretónica Fue así Salvia de bolita Teotomy Bambuchino Cola de zorra Albaca común Bársamo del Perú Bretónica Meclamos las plantas Meclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos de hervor Se toma como agua de uso Cápsulas Sería germen de trigo Licopeno Lecitina de soya Trébola amarillo Nuevamente Germen de trigo Con vitamina E Licopeno Lecitina de soya Trébola amarillo De estas cápsulas Una de cada una Se toman antes de cada alimento Me dio gusto atenderte Ya nos vamos Gracias por su atención Gracias por su compañía Jorge Iván Muchas gracias por tu participación Gracias por la invitación Me despido Con una frase De Arturo Graf La constancia Es la virtud Por la que todas las cosas Dan su fruto Hasta luego Que estén muy bien Este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes Por esta estación